Los argumentos que tenía el Frente Cívico y Social, en donde se le hacía entender al apoderado que estaba cumpliendo acabadamente con el cupo femenino, recordemos que la ley de cupo establece que debe asegurarse como mínimo un 30% en cargos respetables para la mujer. El Frente Cívico en nueve lugares tenía cuatro candidatas, con lo cual excedía el 30% del cupo femenino. El Frente Cívico y Social más habrá de tener en algún lugar de la lista, en el puesto 5, 6, 7, tres personas del mismo sexo, pero de todas maneras estaba superando el mínimo, con lo cual estaba privilegiando la igualdad real de oportunidades. Jaurto Barros está con este tema de los métodos, de que no puede haber en una lista tres personas del mismo sexo, está haciendo referencia a un decreto nacional, pero en la lista de candidatos provinciales se aplica la ley provincial, ley y decreto reglamentario provincial, que en ningún caso dice que no puede haber tres personas del mismo sexo seguidas en una lista. Creo por ahí, esto le digo, escuchando esas declaraciones, son ya una exageración, pero ¿sabe lo que pasa? El Frente para la Victoria quiere mostrar que la justicia, el acto específico es parte de los 40 años, que funciona mal, que está agravando en este caso los derechos de la mujer, todo un verso para después, llegado el momento, tratar de dar un golpe de mano a la justicia, ya sea a través de la Corte de Justicia, ya sea a través de los juzgados, y lo que buscan ellos realmente son los jueces adictos a sus posiciones, que a veces son posiciones que no tienen sustento jurídico. Entonces ya me parece que es una estrategia caprichosa de alguien que solamente lo único que hace es tratar de beber el pelo en la leche, digamos, para tratar de sacar agua para su morir. En este caso, lo que claramente quiere hacer el Frente para la Victoria es el famoso vamos por todo a nivel nacional y en este caso intentar atacar a la justicia.